Vamos a hablar ahora con la licenciada Julieta Vicente, que es directora de estadísticas del municipio de Tandil. Bueno, se toman distintos indicadores desde el municipio a través de la dirección de Julieta, y uno de ellos tiene que ver con la actividad en la construcción, que aparentemente se ha detectado un incremento. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida. Hola, buen día. ¿Qué tal? Todo muy bien. Bueno, contanos un poquito, bueno, qué han medido, cómo se ha medido, y bueno, si la construcción va por ahí, por un carril diferente que el resto de los rubros, ¿no? Sí, desde hace un tiempo, ya desde el año pasado, la dirección empezó a trabajar una serie de indicadores económicos, entre ellos construcción, hacemos una encuesta al año, y a la vez después hacemos un indicador de publicación trimestral en base a registros que hay en el municipio, registros administrativos. Lo que pudimos ver en este último informe, que publicamos, lo publicamos cada tres meses, como decía, es que hay una mejora, hay una mejora con respecto al mismo trimestre del año pasado, porque esto se ve siempre, no en términos absolutos, sino comparativos, ¿no? Si uno lo ve con el último trimestre del año, hay una baja, pero como hay una propia estacionalidad de la actividad, no se puede comparar así directamente. Sí, sí, entiendo. Pero bueno, sacando la estacionalidad, digamos, desestacionalizando el indicador, está también mejor con respecto al último trimestre. Mejor que el año pasado y mejor que el último trimestre. ¿Eso lo hacen a través de encuestas en corralones materiales? ¿Cómo lo manejan? Bueno, hacemos una encuesta una vez al año, que aprovecho la oportunidad para mencionar que ahora estamos saliendo la semana que viene ya a encuestar en corralones. Corralones. Sí, vamos a estar comunicando, contactándonos con ellos para visitarlos. ¿Y después ya te digo...? ¿Puedo decir algo? Sí. Los corralones, como cualquier rubro, tienen que vender todo en blanco, digamos, pero esta encuesta no tiene que ver con eso. Quédense tranquilos. Claro, no somos ministerios de trabajo, nada. Siempre se trabaja con datos anónimos, ¿no? Me acuerdo que era uno de los planteos que hacían ustedes cuando salían por primera vez. Pero el año pasado tuvimos re buena recepción, aparte ya después se les acercaron los informes y todos ya saben de qué se trata. Calculo que este año vamos a tener la misma receptividad. Bien. Así que aprovechamos a difundir eso. Y que, bueno, y con respecto a otros indicadores, como por ejemplo el indicador nacional, el ISAC, que mide el INDEC, sucede más o menos lo mismo en Tandil que con respecto al resto del país. No es que Tandil tiene un comportamiento diferente de la actividad de la construcción, sino que se dio lo mismo a nivel nacional. No es que, viste, que decimos que Tandil es una isla y nosotros nos creemos que acá todo es diferente. O sea, no se vio en ese sentido. Por ahí las variaciones son diferentes, obviamente no se replica lo mismo, pero viendo el trimestre completo estamos más o menos en los mismos valores promedios de mejora. Correcto. ¿Qué otras cosas se están midiendo desde la dirección de estadística? Julián. Tenemos indicadores, bueno, caracterizamos el sector automotriz, volviendo a todo lo que es económico, agropecuarios, de alojamiento turístico. Estamos conformando un área de indicadores económicos. A la vez estamos trabajando fuertemente en lo que es ya el arranque de la encuesta de hogar-empleo. A ver, hablemos si querés un poquito de eso porque es importante y ya se viene, nos falta tanto. Sí, vamos a estar difundiendo mucho porque necesitamos la colaboración de los vecinos para que nos abran las puertas. Se va a estar visitando 1.400 viviendas a partir de fines de mayo ya, 25. ¿Cuál es el objetivo de esas encuestas? Y ahí vamos a tener indicadores sociodemográficos de cantidad de personas, de mujeres, de hombres, de qué edades, de qué estudios y a su vez cómo están su situación laboral y sus ingresos. Bien. Ver cómo está el mercado de trabajo, el desempleo, el trabajo en negro, bueno, todo ese tipo de indicadores muy esenciales. Esto tiene que ver con, bueno, muchas veces nosotros de acá hemos dicho, bueno, no tenemos números relativos al trabajo, no sabemos qué, a ver, qué cantidad de trabajo hay o qué cantidad de trabajo falta. Sí. ¿Tiende, digamos, a buscar un indicador en este sentido? Va a haber un indicador de tasa de desempleo. Correcto. El indicador de desocupación de Tandil. Que esta es una encuesta que hace muchos años que no se hace acá, el último dato que hay acá de Tandil es del censo. Esto es como que replica el censo, pero en encuesta, y se tiene una variedad de datos bastante importante, así que es muy importante para la dirección. Nos venimos preparando desde octubre del año pasado con el listado, que fue, que ya lo hicimos, ya se armó la muestra, se actualizaron los mapas. ¿Cómo se elige la muestra? ¿Cómo se elige a dónde se va a ir a hacer la encuesta? Y bueno, primero se hizo toda una recorrida del territorio para ver dónde hay casas, edificios y demás. Es un procedimiento bastante complejo, que se está trabajando en conjunto con La Plata, el muestreo, y bueno, se buscan viviendas representativas de los distintos segmentos, digamos, de edad y de características de vivienda y demás, por zona. Se le avisa a la vivienda que se la va a visitar, se la comunica previamente, es una vivienda seleccionada que tiene que ir a visitar, y ya está previamente definido a qué vivienda tiene que ir el encuestador. Y ahí se entrevista a todos los miembros del hogar, y se ven las características de la vivienda y demás. Ya te digo, vamos a estar difundiendo mucho porque es un operativo grande, va a estar por lo menos 30 días la gente recorriendo el territorio. ¿Cuándo se va a hacer, Julieta? Arranca el 25 de mayo, calculamos por ahí. Ah, o sea, ya. Ya mismo, sí. La semana que viene la capacitación, vamos a trabajar con encuestadores municipales, y también con encuestadores de la universidad que estuvimos en un convenio con ellos que se seleccionó gente para eso. Julieta, entonces, ¿la gente que va a ser entrevistada ya va a saber previamente? Sí. O sea, no es que haya que decidir, estén atentos, estén atentos, que va a ir a un encuestador, no. Sí. Ya van a estar al tanto. Si esa persona rechaza o no se la encuentra en la vivienda yendo tres veces, se la reemplaza por otra. Bien. Pero, bueno, la idea es que la gente colabore, son datos muy importantes para política pública y demás, ¿no? Sí, claro. Viste lo ansioso que somos los periodistas. Una vez que estén estos datos, ¿en cuánto tiempo se va a poder conocer el índice, el indicador de la cuestión de trabajo? Sí, los resultados. Y ahí dependemos un poco de la plata. Y por ahí, recién hasta fin de año, no vamos a tener los resultados hasta que no se cargue, se procese, lo valida el Ministro de Economía, pasa por allá por una serie de procesos burocráticos y después podemos publicar los resultados. Cuando hablás de validación. Validación metodológica. Ah, está bien. No estamos hablando de qué se publica y qué no. No, no, metodológicamente hablando. Bien, bien, vale la aclaración. No, no, todo se publica. Y lo importante es conocer la realidad para poder actuar. Totalmente. Julieta, muchísimas gracias. Obviamente antes de que arranque vamos a estar charlando nuevamente con vos, aunque estén avisados los hogares, pero bueno, siempre vale la pena mencionar esto para decir, miren, van a ir así, así, con esta identificación y todo lo demás. Así es. Gracias, Julieta. A ustedes. Julieta Vicente, la licenciada Julieta Vicente, directora de Estadísticas del municipio de Tandil. Y acuérdense, más o menos para el 25 de mayo comienza esta encuesta de hogares. C, hogares y...